Bienvenidos a TNT Sports Historias. Hoy te traemos los secretos de Guardiola para ser finalista de la Champions League. Comencemos. Luego de la goleada del Manchester City por 4 a 0 sobre el Real Madrid por el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League y que valió el pase a la final del 10 de junio en Estambul, el entrenador del equipo inglés, Pep Guardiola, analizó el encuentro en el que sus dirigidos se lucieron para quedar en el umbral de conseguir su primera orejona. Hemos jugado con el dolor en el estómago que nos causó lo del año pasado y lo hemos sacado todo. Estamos muy contentos de estar en la final, dijo en la rueda de prensa posterior al duelo disputado en el Etihad Stadium. En el partido de ida decidí poner un interior más atrás y hoy lo he puesto más adelante. Hemos conseguido atacar con mayor fluidez, prosiguió declarando. Este año en casa nos sentimos muy muy fuertes. No sé por qué, pero nos sentimos muy cómodos, comparó la estrategia sobre el encuentro de ida. Con ese resultado, Guardiola llegó a 100 victorias como entrenador en la Champions League, 47 con el Manchester City, 30 con el Barcelona y 23 con el Bayern Munich. Claro que queremos ganar, pero las veces que he perdido la Champions es porque el otro equipo no es malo. El Madrid juega o el Bayern Munich también, pese a ser eliminados, señaló el español. Si decimos, el City jugó mal en el Bernabéu, ¿por qué no decimos quién jugó bien? Lo importante es jugar bien y llevar a este club a que cada año esté ahí, subrayó. No voy a ser yo el que descubra que es el Real Madrid. Jugamos una eliminatoria muy pareja en el partido de ida. En algún momento fuimos mejores como hoy en la primera parte, analizaba el estratega ciudadano. No sé qué ha pasado, pero cuando era un partido de hundirlos y girarlos, hemos empezado a correr, arriba, abajo, y el partido estaba en una situación incómoda, agregó. Además, elogió a Rodri, que fue determinante para el triunfo del City. Todo el mundo habla de Haaland y se lo merece, pero sin Rodri no hubiésemos estado aquí. Su presencia es muy importante, aseguró y también destacó la labor del arquero rival, Thibaut Courtois. Le dieron el balón de oro a Karim, Benzema, y se lo merece, pero si se lo hubiesen dado a él también hubiese sido merecido, aseveró. Sobre el duelo que se viene contra el Inter, indicó, un equipo italiano es un equipo italiano. No hay nada mejor para un equipo de ahí que no le den como favorito. Pero ya tendremos tiempo de hablar de ello. El Manchester City jugará su segunda final de Champions League en su historia. En la temporada 2020-2021 en la que cayó por la mínima diferencia ante el Chelsea y, en ese momento, Guardiola también estuvo a cargo del equipo. El entrenador y el club buscarán la revancha y enfrente estará el Inter de Italia. ¿Y tú, qué opinas sobre los secretos de Guardiola para ser finalista de la Champions League? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.